¿Qué si estás ansiosa? ¿Qué si estás ansioso? ¿Qué tienes ansiedad? ¿Qué las ansias? Etcétera. Soy Diego Santos, periodista, y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde hablamos del tema que más nos incumbe y el más importante para todos nosotros, nuestra salud. La ansiedad, ¿qué es? Usamos muchas veces ese término, creo que erróneamente, y por eso nos encontramos hoy con la doctora María Luisa Arenas, médica psiquiatra, especialista en psiquiatría de adulto mayor de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctora Arenas, bienvenida a Cuida tu Salud. Hola Diego, muchas gracias por invitarme. Eso que dije al comienzo de, no, debes tener ansiedad o estás ansiosa, se dice muchas veces muy alegremente y muy irresponsablemente también, y creo, visto desde el punto de vista de los ciudadanos del común, que no tenemos ni idea realmente qué significa la ansiedad y qué es tener ansias, porque es más delicado de lo que uno piensa, o estoy exagerando. Pues yo creo que lo que puede llegar a ser incorrecto más que decir ansiedad en término mismo es asumir que la ansiedad implica enfermedad. Tener ansiedad, la ansiedad es una emoción normal de los seres humanos. Como el miedo, como la alegría, la tristeza. Entonces, asumir que tener ansiedad es tener una enfermedad es lo que está incorrecto. Ok, y muchas veces se dice eso asumiendo estás enfermo o tienes una condición. Claro, claro. Entonces las personas empiezan de alguna manera a pensar que están enfermas cuando de pronto están viviendo un momento de la vida normal que implica reaccionar emocionalmente a esas situaciones y reaccionar emocionalmente está bien. Desde la condición clínica, ya así nos adentramos a la ansiedad de exactamente qué es, cómo se manifiesta o cómo sabe uno que está ansioso. Bueno, y otra cosa, uno que está ansioso es que tiene ansiedad y las ansias es ansiedad o aquí es... Digamos que las ansias no las utilizamos como término clínico, utilizamos el afecto ansioso o el ánimo ansioso, que es una emoción, y la emoción es un síntoma, digamos, del trastorno de ansiedad. Las enfermedades que implican una ansiedad están catalogados como trastornos de ansiedad y hay distintos trastornos de ansiedad, que es lo otro que es importante que la gente conozca. No hay un solo trastorno de ansiedad, hay un montón y de acuerdo a los síntomas con los que se acompaña esa ansiedad, nosotros clasificamos qué tipo de enfermedad tiene el paciente y qué tipo de tratamiento necesita. Yo tengo ansiedad, ¿qué quiere decir eso? Yo tengo una emoción de ansiedad, ¿qué quiere decir eso? Tengo una emoción, es muy importante porque cuando uno está en una entrevista con un paciente, las personas perciben la ansiedad de diferentes maneras. Algunos la perciben como una angustia, como un temor, como una sensación de discomforto. Es importante más que la definición en sí misma de la ansiedad como para el público, es poder hacerles entender que la ansiedad se puede manifestar como miedo, como angustia, como un pensamiento, un temor o se puede también manifestar en su cuerpo y todos esos son síntomas importantes que abarcan un global de ansiedad. Por ejemplo, morderse las uñas puede ser un síntoma. Sí, puede ser, puede ser un síntoma, puede ser la inquietud motora, decimos nosotros, estar uno moviendo el pie todo el tiempo. Ah, o sea, esas personas que están así en los aviones que uno quiere. Claro, pero volvemos a lo mismo, no quiere decir que el que se coma las uñas o el que está haciendo así en el avión, solo por tener eso tiene un trastorno de ansiedad. Ya pasemos a cuando se convierte en un trastorno. ¿Eso es porque uno no lo supo detectar a tiempo o...? Es posible, digamos, que hay algunos trastornos de ansiedad que, digamos, evolucionan de una situación estresante, normal, donde hay una reacción emocional normal, pero la persona, digamos, no tiene los suficientes recursos emocionales o familiares o sociales para lidiar con esa situación y puede desarrollar un trastorno de ansiedad. Pero hay que recordar también que los trastornos de ansiedad tienen causas biológicas, alteraciones en las sustancias del cerebro, hay predisposición genética, digamos que nosotros decimos que los trastornos, muchos de los trastornos psiquiátricos son de causa multifactorial, entonces no necesariamente es la una o la otra. Y una persona que tiene un trastorno de ansiedad, ¿cuál es su sufrimiento? ¿Cuál es como esa sensación que él tiene que necesita, bien sea de medicamentos o de un tratamiento que no requiere de medicamentos, pero que definitivamente tiene que ir a un especialista para que le ayude a lidiar con ese trastorno? Digamos que una de las cosas más importantes que nosotros miramos cuando evaluamos a una persona que llega quejándose de ansiedad es que tanto esta ansiedad y todos estos otros síntomas que la acompañan están influyendo en su día a día, están influyendo en su cotidianidad, en su capacidad de ejercer bien su trabajo, de desarrollar sus roles familiares, sociales, y somos muy insistentes en decirle estos síntomas cuando son una enfermedad son síntomas persistentes casi todo el día, casi todos los días. No es solamente estar ansioso el lunes, pasar la semana entera bien y de pronto el fin de semana volver a tener los síntomas, es algo que realmente invade el funcionamiento del día a día de las personas y ahí es donde se constituye una enfermedad. Por ejemplo, las personas con ansiedad tienen a veces muchas dificultades para concentrarse, ¿cierto? Si uno está en el trabajo, si uno está desarrollando su tarea, si uno está escribiendo algo, rápidamente pierde el hilo de lo que está escribiendo, rápidamente puede cometer errores, se distrae muy fácil, la ansiedad le impide concentrarse. Entonces, por ejemplo, hay un síntoma que es muy frecuente en los trastornos de ansiedad que es la rumiación, es estar pensando y dándole vueltas a lo mismo, a la preocupación, a la preocupación. Entonces, eso te impide pensar en algo distinto a lo que deberías estar pensando. No se puede confundir la ansiedad, por ejemplo, con atención, trastorno de atención, ley Didi en inglés, ¿cómo se dice? Trastorno por déficit de atención. Trastorno por déficit de atención es uno. No se puede confundir también un poco con depresión o no se puede confundir con un estado de ánimo, de nervios. Yo creo que ahí es donde está la importancia que las personas empiecen poco a poco a identificar qué es normal y qué es anormal. Que las personas pierdan el miedo a saber cuáles son las enfermedades mentales, cuáles son las enfermedades, la depresión, la ansiedad. Y no es necesario que la persona haga esa diferenciación en casa de yo tengo un trastorno por déficit de atención o tengo un trastorno ansiado o tengo un trastorno depresivo. Es que aprendan a identificar un poco lo que llamamos nosotros, que son los signos de alarma, para consultar. Esta sensación que yo estoy teniendo todos los días, esto no es normal y esto me está disminuyendo mi calidad de vida. Tengo que ir donde un especialista en salud mental para que me ayude a determinar qué síntoma tengo y qué no. Porque lo que tú dices es una confusión muy frecuente. Hay síntomas que están presentes en muchas enfermedades. Por eso lo importante es el conjunto de síntomas y no un síntoma en sí mismo. La ansiedad y la depresión es muy frecuente que coexistan. O sea, la ansiedad y la depresión suelen ir juntas de la mano, más no son lo mismo. Exacto. Solo para... Exacto. Es frecuente que las personas que sufran de algún trastorno de ansiedad puedan llegar a tener, no todos, algunos síntomas depresivos o tener las dos enfermedades al tiempo y lo mismo para la depresión. ¿Y cómo se trata? Bueno, hay muchas maneras de tratarlo. Yo creo que lo más importante es que primero la gente, y lo insisto, aprenda a consultar. Pierda el miedo a consultar. La gente llega muy frecuentemente a las consultas de psiquiatría con miedo de los psiquiatras. Salen de la consulta y les decimos, bueno, pues no fue tan grave venir al psiquiatra. Porque uno se imagina que va a entrar y va a salir con la camisa esa de fuerza. Claro, claro. Y tenemos un poco la imagen que nos han vendido en los medios, en las películas, del manicomio, del loco, pero las personas van a psiquiatría incluso por cosas como estas. Entonces, digamos que hay manejo no farmacológico y farmacológico. No todos los pacientes que tienen un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, tienen la suficiente severidad para necesitar medicamento. Eso es una decisión que se debe tomar en conjunto con el paciente y el psiquiatra. Los psiquiatras somos quienes ordenamos la medicación, pero también hay medidas no farmacológicas para mejorar el sueño, para mejorar la ansiedad, para mejorar las crisis, que se aprenden en las sesiones en psicoterapia. Me imagino que la respiración es una de ellas. Claro. Hay técnicas de control de respiración, de relajación, meditación, el mindfulness, que está, digamos, hoy en día tan conocido, que son técnicas y hay técnicas psicoterapéuticas específicas que ayudan en ciertos trastornos de ansiedad, como la terapia cognitivo-comportamental. Digamos que hay un montón de herramientas farmacológicas y no farmacológicas. Hablemos un poquito de lo mindfulness. ¿No es una moda como pasajera y dentro de unos años se descubrirá que no era más que una moda o el mindfulness realmente ayuda? No, digamos que hay cosas que tienen evidencia desde el punto de vista científico que funcionan. Creo que sí puede estar de moda, ¿sí? Pero creo que es una moda que si se lleva de manera racional y que se lleva de manera prudente, es una moda buena. Es una moda que nos puede ayudar a estar más presentes, nos puede ayudar a disfrutar un poco más el día a día, porque muchos de los problemas de la ansiedad es la preocupación, ¿no? La preocupación excesiva sobre términos, sobre cosas cotidianas, adelantarse a lo que puede pasar cuando no ha pasado y cuando lo que tenemos que hacer es estarnos disfrutando y estar viviendo el presente, como enseña, digamos, el mindfulness. Pero muchos de los síntomas pueden, digamos que nos da herramientas, no es la solución, no es lo único que hay que hacer, que es muy importante también dejar ese mensaje, ¿no? Creo que frente a los medicamentos psiquiátricos también hay un temor muy grande a usarlos porque también se piensa que todos generan dependencia, ¿no? Entonces la gente tiene mucho miedo de tomar medicación cuando es algo que les va a mejorar la calidad de vida de una manera muy importante. Primero, debo confesarle que yo no pensaba que la ansiedad podía ser un problema de salud mental. Creía que tenía que ver con un componente más del estado del ánimo, pero no lo asociaba con el tema de la mente. Y segundo, que tenía como varias etapas y varios niveles y que es importantísimo saber cuándo consultar. Y quiero entonces preguntarle, ¿en qué momento la persona debe decir, para que no llegue a problema, a que no se acerra de trastornos, yo en qué momento levanto el teléfono y digo, yo tengo que consultar esto? Porque uno como que se acostumbra también a vivir con esa desazón de no poder asumir o tener esa preocupación, pero uno no sabe en qué momento es el punto para llamar al médico porque tampoco se trata de que cada vez que uno tenga nervios y ansiedad uno levante de doctora. Me está pasando esto porque termina la doctora con ansiedad. Pues digamos que es importante que cuando sientan que no son capaces de lidiar con la situación y con las emociones, es un signo de alarma de alguna manera. Esto se puso tan difícil que yo no pude. Esto se puso tan difícil que estoy peleando con mi familia, que estoy cometiendo errores en el trabajo, que me tiré los parciales en la universidad. Esto se puso tan difícil que yo además estoy triste casi todo el día, casi todos los días, no me dan ganas de hacer cosas, estoy teniendo crisis de ansiedad que me están impidiendo, por ejemplo, salir a la calle, que me están haciendo dar angustia o que no me permiten exponerme en una situación social o digamos, o sea, todas esas cosas que están invadiendo el día a día y que están generando sufrimiento porque la ansiedad genera sufrimiento. ¿Qué pasa cuando es un tercero el que le genera la ansiedad a uno? Cuando es un compañero del trabajo que le genera la ansiedad a uno. Igual si está con síntomas, consulte. Que consulte. Sí. ¿Ustedes para hacer el diagnóstico es solamente con el testimonio del paciente o también hacen otro tipo de exámenes que les permita saber este señor tiene o esta señora tiene esta ansiedad? Digamos que normalmente lo primero que hacemos en una consulta es hacer una historia clínica, somos médicos, hacer una historia clínica muy completa, digamos que influye, hay que tener en cuenta, llamamos nosotros a hacer un diagnóstico diferencial, eso clínicamente lo evaluamos sabiendo qué enfermedades tiene el paciente, qué medicamentos toma ese paciente, en qué trabaja ese paciente, todo esto es importante para saber si hay algo no psiquiátrico que está causando la ansiedad, porque hay problemas cardíacos, hay problemas de la tiroides que pueden generar ansiedad, por ejemplo. Entonces, es muy importante hacer una historia clínica muy juiciosa para ver si hay alguna sustancia que le está generando, medicamentos, uno se llena de razones para descartar todo eso, bien sea solamente con la entrevista o si hay que ordenar algún examen, se ordena en el contexto de la consulta. Pero digamos que ese ejercicio clínico de ir evaluando si puede ser psiquiátrico o no psiquiátrico, al final la confirmación recae mucho en la habilidad, digamos, de construir ese relato y esa experiencia del paciente, de entender los síntomas y de clasificarlo según nuestros criterios diagnósticos. ¿A las psiquiatras y las psiquiatras también les dan ansiedad? ¿Y si les da cómo se lo... pues ustedes saben, los son los primeros que saben cómo tratar así eso. No, a los psiquiatras nos dan ansiedad, a los médicos nos da apendicitis, o sea, no estamos exentos ninguno de tener una enfermedad en las que somos expertos, digamos, pero sobre todo creo yo en salud mental y aterrizando, de un momento en el que estamos aterrizando mundialmente pospandemia, creo que el impacto que ha tenido en salud mental es impresionante, incluso en los trabajadores de la salud, sobre todo en los trabajadores de la salud y de la salud mental, porque al final venimos atendiendo pacientes o que estaban enfermos antes de la pandemia y ahora tienen trastornos de ansiedad exacerbados o que estaban sanos y la pandemia y todo lo que tuvo que ver y todo lo que vivimos todos genera un trastorno de ansiedad. ¿Cómo puede detectar la familia tener como esa banderita de alerta y decir consultemos a un médico porque aquí algo está pasando? Yo creo que esto es importante para la familia y para la persona que está sufriendo esa experiencia, es hay que empezar a hablar de esto, ¿sí? Hay que quitarse de la cabeza que todo es normal, que todo hay que vivirlo así y de alguna manera soportarlo, ¿sí? El sufrimiento. Es muy importante que las familias hablen con esa persona y le den el beneficio de la duda de lo que está sucediendo. Muchas veces, ay no, pues, está cansón, no pudo, no está poniendo de su parte y es difícil que una persona con un trastorno de ansiedad sea capaz de controlar o poner de su parte para mejorarse. Si fuese así no se estaría sintiendo así, ya hubiese decidido rápidamente no sentirse de esa manera porque genera un sufrimiento muy, muy, muy importante. Entonces, creería yo que lo primero es abrir el diálogo, ¿sí? Entender lo que está pasando y tener la oportunidad y darse la oportunidad de consultar. Porque la segunda barrera es, primero es no hablar y segundo es tener miedo de ir al psiquiatra. Doctora, la ansiedad puede derivar en episodios violentos, es decir, ser la causante de violencia intrafamiliar o de una reacción desproporcionada que conlleve el golpe a alguien o romper algo o algo como fuerte. Digamos que hay algo dentro de los trastornos de ansiedad, que es el trastorno de pánico. El trastorno de pánico consiste en unas crisis de ansiedad muy súbita, muy intensa, que se acompañan de síntomas físicos como que la persona le cuesta respirar, está respirando muy rápido, se le duermen las manos, tiene inquietud, como ganas de salir corriendo. Y típicamente en estas crisis de ansiedad, las personas tienen la sensación de perder el control, piensan que se van a volver locas o que se van a morir. Estos son momentos en los que a las personas les cuesta mucho trabajo controlar toda esta parte motora y hemos visto que hay algunas personas, no todos los pacientes, pero algunas sí pueden o agredirse o romper cosas o gritar, perder el control de alguna manera, no al grado de, digamos, de adjudicarle esto como una causa de violencia intrafamiliar o algo por el estilo, pero sí es un riesgo más hacia la persona misma, hacia la integridad propia, porque realmente es una sensación de pérdida del control y de me voy a morir de esto, que hace que la gente no tenga muchas herramientas para reaccionar en ese momento. Es una sensación bastante, bastante desagradable que lleva a muchas personas al servicio de urgencias, por ejemplo. ¿Cómo sabe uno que está padeciendo un episodio fuerte de ansiedad y que tiene que acudir rápidamente al médico? Puede tener episodios como estos que acabamos de describir, de ansiedad muy intensa, de ansiedad súbita, con todos estos síntomas físicos, que casi que esos pacientes llegan solos al servicio de urgencias, porque son unos síntomas que desbordan de tal manera que hacen buscar ayuda. Otros trastornos de ansiedad, otras enfermedades, se tratan más de síntomas persistentes, casi todos los días, casi todo el día, que te están alterando tu vida familiar, tu vida laboral, tu vida personal, la vida de pareja, y parece ser que no hay herramientas suficientes para resolver esto de manera individual. Hay que evaluar. No importa si llega la consulta y la consulta no le da la buena noticia, que no hay un trastorno de ansiedad, pero lo importante es consultar. Bueno, doctora, muchísimas gracias por esta lección magistral y maestra. Y espero que ustedes que nos han visto o escuchado, pues tomen nota, compartan este podcast con familiares, amigos, colegas de trabajo y con quien sientan que puede tener un problema de ansiedad. Y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Cuida tu Salud. Gracias. Gracias.